Raúl, nuevo informe de Rodan. El potencial oculto en la generación del valor nacional, ¿qué significa esto? Bueno, es algo muy importante como para conocer, digamos. Cuando uno dice el potencial oculto de la generación de valor nacional, básicamente, lo que uno quiere es mostrar y poner en consideración de todos qué importante tener un tipo de producción que es 100% local, que a distinción de otros tipos de producciones, que tiene que tener componente importado, que se ensambla, podemos decir distintas cosas. A lo mejor celular, a lo mejor el 80% se importa, se termina, se arma la cajita, se pone algo, se nacionaliza y viene de tierra del fuego. Todo lo que es la ganadería es auténticamente nacional, con pequeños elementos como tenés cuenta. El agua es de acá, el pasto es de acá, el que trabaja es de acá, el animal es de acá, todo. Con lo cual esto tiene un gran valor, porque en última instancia lo que nosotros queremos poner en conocimiento, digamos, no es una producción como cualquiera. Esto tiene un balance comercial absolutamente favorable desde el punto de vista externo, en una diferencia entre importación y exportación. Si la Argentina tiene una componente tan complicada con respecto al dólar, y estamos esperando que vengan las cosechas, y ojalá llueve para que las cosechas se les ayude a tener mayor cantidad de valores, porque esos dólares que ingresan, el resto lo necesita, otro tipo de industria, que a lo mejor importan textiles, importan cosas, no, esto es totalmente nacional. Simplemente a veces cuando uno mira quedan determinadas cosas, y aparte es una cadena donde no es solamente la vaca, el coso, sino todo lo que está vinculado particularmente, toda la producción de alimentos balanceados, hay casi 600 plantas productoras de alimentos balanceados, que se hacen acá, con materiales de acá, con cereales de acá, todo lo que uno está viendo, digamos, que es lo que la industria también, digamos, farmacéutica vinculada particularmente al sector, inclusive algunos de ellos que exportan al mundo, se han instalado hasta en China, es decir, líderes en el tema de la producción de vacunas con el sentido, con respecto al tema de la aftosa, dado que la Argentina sigue siendo un país que es libre de aftosa con vacunación, pero en la Argentina esa firma exporta, le exporta muchísimo y ponen planta en el exterior. Todos estos sectores dan a la ganadería, que solamente a veces más de uno lo mira cuando se arma este tema de precios y dice, bueno, ¿cómo aumentó la carne? Sí, pero hay que tener en cuenta que es un producto auténticamente nacional. El año pasado las exportaciones de carne fueron casi 2.700 y pico millones de dólares, un poquitito menos porque China estuvo muy reducido, porque Europa estaba reducido en sus valores por el tema aún del COVID, pero tener casi 3.000 millones de dólares que ingresan y ningún tipo de dólares casi que sale, esto no es poco. Esto realmente es un balance muy favorable y es lo que uno de alguna manera quería contar en este lote de noticias, de cosas que a veces no se saben. Todos estamos enamorados de un auto, todos estamos enamorados de un celular, de un montón de cosas, pero cuando uno dice la pregunta, ¿y cuánto tiene de componente importado? ¿Y cómo es el balance comercial? ¿Cuántos dólares se van al exterior? Y en este caso, todos ingresan particularmente para acá. Por eso la ganadería es realmente una producción auténticamente nacional y una calidad genética maravillosa. Este es el lote de noticias de esta semana. Rescatamos realmente algo que es muy importante a ponerlo en conocimiento. Muy importante lo que decís, Raúl. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes y un saludo. Gracias. 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 Gracias.